Vamos ahora con dos inmigrantes indocumentados en California que estuvieron a punto de ser detenidos por agentes de ICE que supuestamente se hicieron pasar por policías, pero eran de ICE. Ambos aseguran que lograron evitar ser arrestados gracias a que se atrincheraron de sus autos y rehusaron salir. Vamos con Jorge Miramontes, que tiene más. Jorge. Así es, y te informo que fue la esposa del atrincherado quien puso a su marido en contacto con el abogado para que le explicara cómo manejarse frente a los agentes. En nombre de Padre, en nombre de Cristo, señora, ven, te dicen los señores. Una familia desesperada implora por ayuda divina para salvar a la cabeza del hogar, quien en su intento de evitar ser arrestado por ICE se atrincheró en su camioneta. A mí me dio por serlaquear las puertas y subir los vidrios porque ya había yo mirado un caso similar en las noticias. Octavio Martínez se dirigía al trabajo a las 6.30 de la mañana cuando afuera de su casa fue interceptado por los agentes federales y para su protección comenzó a grabar desde su vehículo. No nos iremos. Podemos estar sentados aquí todo el día. Se escucha desde afuera. Martínez se sintió amenazado por rehusarse al arresto. Un guy me amenazó con su pistola de láser. Dice, te voy a dar un láser si no abres la puerta. Y le dije, dime qué hice, por qué me están atacando así, qué hice. Tras tomar fotos de los documentos que le mostraron los agentes, su esposa se los envió al abogado Alex Galvez. La esposa me mandó una copia de la orden de cateo que le estaban presentando al oficial de migración y pude confirmar que la orden de cateo no estaba firmada por un juez de inmigración. Estaba firmada por un oficial, lo cual hacía esa orden de arresto inválida. No tenía el poder, el señor estaba bajo ninguna obligación de abrir la puerta de su carro o de bajar el cristal. Octavio aceptó tener un caso pendiente con inmigración, pero no ofreció detalles. Si mi abogado me dice, ya se terminó, tienes opciones, yo me entrego, no tengo problema con eso. A media milla de distancia y casi a la misma hora, otro residente de Santana nos dijo que fue sorprendido por agentes de inmigración. No quise abrir y les dije que no, estaban buscando a otra persona que no vivía ahí y pues realmente nos espantaron muchísimo. El abogado recomienda que en caso de atrinciararse en su vehículo, siempre es recomendable poner las manos sobre el volante en todo momento, que se vean visibles, esto para evitar confusión o reacción de la policía. Este reporte desde Los Ángeles, California, soy Jorge Miramontes. Gracias. Regreso contigo. Bueno, ICE no quiso dar declaraciones al respecto, indicó que la agencia se dedica a buscar y detener a fugitivos de inmigración y personas que vuelven a entrar ilegalmente al país, así que se fue por una tangente. Es un señal de radio proveniente de otra galaxia que se repite cada 16 días, aunque algunos creen que puede tratarse de energía que emite algún cuerpo celestial. Gracias.